El equipo de gobierno socialista presentó su presupuesto. A este presupuesto le ha hecho enmiendas tanto Izquierda Unida como el Partido Popular. Las propuestas de Izquierda Unida se presentaron hace pocos días. La estamos ahora mismo viendo, la están viendo también los servicios de intervención y de tesorería de este ayuntamiento. Y en breve podremos tener una nueva comisión en la que podremos debatir esta enmienda. Aunque es verdad que llevaba siendo norma habitual que el presupuesto a esta altura ya estuviera aprobado. La verdad es que, como saben ahora mismo, el equipo socialista no tiene mayoría absoluta. Por lo tanto, tiene que contar con algún grupo de la oposición para poder tener aprobado el presupuesto. Además, esto tampoco es raro, porque incluso hay ayuntamientos que con mayoría absoluta, como por ejemplo en el ayuntamiento de Jaén, todavía no tienen el presupuesto aprobado. Se complica la hora de hacer el presupuesto, no solamente a nosotros, porque ya os digo, tenemos que debatir con el resto de los grupos que están representados en el ayuntamiento, sino que además las normas que continuamente vienen cambiando del Ministerio de Hacienda, del señor Montoro, pues hace también más difícil a la hora de poder elaborar el presupuesto, como les diré más adelante. Como les decía, las propuestas de Izquierda Unida ahora mismo las estamos estudiando. Podremos verlas en una próxima comisión de Hacienda. Y las propuestas del PP, que fueron también presentadas en la última comisión de Hacienda, y de las cuales a ustedes ya les dieron rueda de prensa, pues viene siendo habitual que primero las presentan a los medios de comunicación y después las presentan en la comisión. Pues sí, esas ya las tenemos estudiadas, han pasado ya, tienen ahí informes por parte de intervención. Y bueno, va a ser difícil que podamos llevar a un entente, a un entendimiento con el Partido Popular, porque parten de un supuesto que es totalmente difícil de poder aceptar que unos ingresos por encima de los que los ingresos propios, que tanto la intervención como la tesorería han propuesto, ¿no? Son unos ingresos irreales y, por lo tanto, desde una irrealidad no se puede llegar a una realidad nueva. Es difícil que podamos asumir cambios en nuestro presupuesto cuando se parte de unos ingresos irreales. Partimos de unos ingresos irreales y luego partimos de unas partidas, unos cambios de partidas, que yo creo que es un lavado de cara a las políticas que el Partido Popular está llevando en el resto de España. En el resto de España se están llevando unas políticas, se están tomando unas decisiones que son totalmente contrarias a lo que luego proponen aquí en Linares, como vimos el otro día en el Pleno, con la casa de acogida. Simplemente dicen una cosa, pero luego llevan a cabo otra. Están a favor de la sanidad pública, pero luego le pasan los hospitales a empresas privadas. O sea, hacen que los ciudadanos y ciudadanas tengan que copagar en algunas comunidades del Partido Popular que luego la propia justicia les dice que no pueden hacer eso. Cierran ambulatorios y cierran servicios de urgencia y aquí en Andalucía y en Linares nos piden más de esos servicios. O sea, esto que son totalmente incongruencias y barbarismos lo que están llevando a cabo, pues nos hace también difícil a la hora de poder llegar a un entendimiento a la hora de hacer el presupuesto. Ya les digo, es muy difícil poder llegar a un entendimiento con un partido que en Madrid están diciendo una cosa y aquí están diciendo su contrario. Aquí están diciendo, una de sus enmiendas, que subamos la teleasistencia cuando en Madrid han quitado para toda España la partida de teleasistencia. Que subamos el gasto en servicios sociales cuando Madrid en dos años ha bajado el 67%, el 67% el plan concertado de servicios sociales. O sea, es una incongruencia tras otra. No podemos… ¿Qué es lo que quieren? Que asumamos lo que el señor Rajoy está recortando a los ciudadanos y ciudadanas de Linares en teleasistencia, en servicios sociales concertados, en ley de dependencia, que la tienen congelada, congelada desde junio del año pasado. No hay nuevas incorporaciones a ley de dependencia, la tienen totalmente paralizada, sabiendo que eso va en detrimento de ciudadanos y ciudadanas que necesitan esta ley, que es una ley necesaria, están en contra de los ciudadanos. Le importa muy poco a los ciudadanos. Están para rescatar bancos, no para rescatar a ciudadanos y ciudadanas. Una de las últimas directrices del señor Montoro, ministro de Hacienda del señor Rajoy, es la ley de gasto, la norma de gasto, en la cual dice que el ayuntamiento no puede gastar más de lo que ingresa. Por lo tanto, nosotros de nuestros 44 millones de ingresos no podemos gastar esos 44 millones, tenemos que gastar menos. Por eso, el presupuesto que planteaba el equipo de gobierno tenía menos ingresos que gastos, porque ya el señor Montoro nos está diciendo que hay que gastar menos, que es imperativo que se gaste menos de lo que se ingresa. Y ese dinero que se gaste menos es solo y exclusivamente para pagar a los bancos. Por lo visto, los bancos a los cuales se les lleva dos años enviando dinero, están todavía ávidos C y necesitan más. Es un pozo sin fondo y no hace que las administraciones, en este caso la administración local, solamente lo primero que tienen que pagar sea a los bancos. Y te recorta tu libertad a la hora de gastar, que no estamos hablando de gastar más de lo que ingresamos, no. Estamos hablando de que nos obligan a gastar menos de nuestros ingresos, solo y exclusivamente para pagar a los bancos, para quitar deuda. O sea, estos señores quieren que en tres años la deuda que mantiene la administración, en este caso la administración local de Linares, el ayuntamiento de Linares, que en tres años le quitemos la deuda a los bancos y dentro de tres años los bancos estén limpios de deudas con la administración. Eso es lo que pretende el Partido Popular. Por lo tanto, va a ser difícil que podamos llegar a un entendimiento a la hora de llegar a algún acuerdo con el Partido Popular en materia presupuestaria. Y el informe de esos hipotéticos ingresos que planteaba el Partido Popular, ya lo ha hecho la interventora y su informe dice que son irreales. Que el ayuntamiento de Linares no va a ingresar, como ellos dicen, 47 millones, casi 48 millones. Que los ingresos del ayuntamiento de Linares son 44, no 47 y pico. O sea, no se puede hacer un presupuesto inventándose las cifras. Y desde luego este concejal de Hacienda no va a hacer un presupuesto inventándose las cifras. Que el informe que hay por parte de la tesorería y por parte de la intervención de los ingresos reales de este ayuntamiento son 44 millones. Si a mí la interventora me dice que los ingresos de este ayuntamiento para el año 2013 van a ser 44 millones, y me lo dice así en su informe, yo no me voy a inventar 45. No me voy a decir, bueno, pues vamos a ponerle licencia urbanística y le vamos a poner 700.000 euros más. Es que esto no es jugar al monopolio ni a las casicas. Si te está diciendo la interventora que tus ingresos, que la previsión de tus ingresos reales es de 44 millones, no nos podemos inventar eso. Y luego el desconocimiento también que se tiene de la propia normativa de gasto, de una normativa de un real decreto 2 barra 2012 del señor Montoro, que te dice que, por ejemplo, las transferencias, cuando plantean una mayor transferencia al Patronato Municipal de Bienestar Social, está por encima de la normativa que ha ideado su ministro. Que te dice que las transferencias, en este caso, transferencias de crédito del ayuntamiento a otro organismo, o en este caso al Patronato de Bienestar Social, no pueden exceder de un límite. Ellos se lo pasan ese límite. Por lo menos, ya que la normativa, ya que todas esas órdenes emanan del Partido Popular, emanan de su ministro de Economía, por lo menos que las respeten. Ellos, ¿qué hacen? Hacen unas normativas para no respetarlas, o para que nosotros no las respetemos, y cuando llegue, porque toda esta información tiene que pasar al Ministerio de Hacienda, cuando llegue toda esta información al Ministerio de Hacienda, nos digan que nuestro presupuesto no se puede llevar a cabo, y nos metan algún tipo de sanción, o nos pongan alguna… El presupuesto tiene que ir aparejado en una serie de informes que tiene que hacer la intervención, y desde luego no vamos a hacer nada que se salte el propio procedimiento, aunque no nos guste. Aunque no nos guste, porque cuarta, la libertad que tienen los municipios de poder gestionar su ingreso y su gasto. Esto es una intromisión en la libertad que hasta ahora han tenido los municipios. Y esto es solo y llanamente para seguir ajustándole las cuentas y lavándole las cuentas a todas las entidades financieras. Solo y exclusivamente. No es para otra cosa. No es para un bienestar del ciudadano o de la ciudadana. No. Simplemente para ajustarle las cuentas a las entidades bancarias. ¿Tendrán algún interés llevarse bien con la banca? No lo sé.